Buenas noches, buenas noches por aquí José Ortiz, el chef de YouTube y nos encontramos nada más y nada menos que con el grupo Melodía Extrema, casi nada, casi nada, ¿cómo se encuentra muchachos? Nos encontramos bien feliz y contentos. Bueno, preséntense que ya mismo van para tarima, ¿sus nombres son? Oye, mi nombre es Diana Lamoso, como Didi Lamoso, la voz que enamora. El mío es King Music, me la he conocido como Wicky Hernández, y de Morca, soy el culmiero de este grupo. Y Arreglita también. Yo soy el cuirero, yo me llamo Ricky Rivera, mucho gusto, un placer y estamos aquí para hacer buena música. Oye, estamos aquí en el negocio a otro nivel, estoy aquí en la Boulevard. Mira, ¿y cómo es que surge ese grupo Melodía Extrema? Pues mira, hace un año, ¿verdad? Surgió el grupo. Antes, pues, estábamos cantando también con Joe San de Lozada, Giovanni Bruno también, que uno de los cantantes ahora de La Clave Conchín estaba en mi grupo. Ya han habido par de cantantes en mi grupo. Pues, al final, pues, me quedé yo en el grupo con King Music, con Ricky y pues hay otros músicos también adicionales que tocan conmigo. Oye, mira, el grupo me dicen que lo que tiene es un repertorio, te trajeron una maleta. ¿Qué tipo de repertorio mayormente es el que usan? Pues mira, el Merengui Bachata, el grupo de Melodía Extrema es, Merengui Bachata, por ahora, pronto más adelante en el futuro, pues le vamos a tirar una salsita, pero hasta ahora, pues, estamos, como somos poquitos, somos, lo que ves, pues somos tres. Ya más adelante, cuando vayamos expandiendo el grupo, que me está coriza, pues ahí le meto las salsitas. Bueno, son tres, pero están bien recomendados, porque si no, no estuviéramos aquí, un par de gente me dice, mira, tú tienes que grabar ese grupo, tienes que grabar ese grupo. Yo, pues, vamos a ver dónde que tocan, vamos para allá. Gracias, gracias. Así que las recomendaciones las tienen, ya mismo vamos para la tarima, a ver si es verdad que el gas pega, como dicen aquí en Puerto Rico. Vamos allá. Algún saludo, redes sociales que quieras enviarle a gente que te sigue. Pues mira, este, a todos los fanáticos, a Melodía Extrema, de Dilda Mozo, eh, Acastel Promotion, Marviva Promotion, este, wow, este, Belle, El Duro en el Bajo, Acuchito, El de la Guira, eh, Macho Conga, que ellos son los partes de mis canciones, que ya he grabado en el estudio, ellos son parte de los músicos que tocan ahí mis canciones, eh, wow, eh, son demasiado. No, no quiero especar, no quiero dejar a nadie. Y los muchachos por aquí algún saludo que quieran enviar. Eh, saludos a todos los fanáticos, saludos a todo el mundo que nos ve todos los fines de semana, se los paso a Wiki, Wiki habla mucho eso. Saludos a todos, este, yo como tal, yo tengo mi página de Facebook, que me puedo conseguir como Camusick, ya que pues, como del Sinoviana, yo subía revista musical, a los vistos también, también tengo una página en YouTube que se llama igualita, eh, Camusick, ahí puedo conseguir varios de mis anhelos que hago, este, y nada, un día en dos. Me dijiste que él es del pueblo de Moca, y él es del pueblo de Dorado, y ella de... Yo soy natural de Dorado, pero estoy ahora viviendo en San Juan. Ah, pues ya tú eres de San Juan, ya tú eres de acá, ya tú eres de acá. ¿Me ibas a decir? Este, también, ah, quiero agradecerle a Randy también, porque Randy ha estado ahí también haciéndome pista, y grabando en el estudio también, él ha estado ahí también conmigo, llevándome de la mano. Este, oye, saludo también a Richard Marcel, que lo pude conocer. El caballote, el caballote, mi pana. Y yo seguí a Guillermo Torre también, del grupo Caos, que tuve la oportunidad de conocerlo también. Saludos a todos ellos. Ahora, ¿qué dice Guillermo? Me enteré, me dio un pajarito por ahí, que estaba haciendo un demo, algo por ahí, de la India. Vamos a ver, sí. Vamos para allá. Quedaron encantadísimos, así que... Eso es que... Eso lo vamos a ver. Mira, mami, escucha la canción, espero que te guste y ya tú sabes para ti. Así que mira, ya tú sabes, vamos para la tarima, que ya te están haciendo la seña, y nos vamos a ver pronto, porque estos grupos así, mira, hay que darle cobertura, hay que darle su tiempo, su espacio, porque música es música, como yo siempre he dicho, sea secuencia, sea con orquesta, sea con un violín, lo que sea, después que sea agradable y el oído sigue siendo buena música. Así que, vamos para la tarima. Tenemos a José Ortiz, el chef de YouTube. Síganme en las redes sociales y buscame en YouTube. Él se llama así, José Ortiz, el chef de YouTube. Pide que hay, pide que hay. ¿Qué canción? El Dios no va a tenerte, ese nunca es el mejor. Tal vez no faltó suerte, ojalá ves lo que hizo Dios. Ay, mamá ya, mía. Qué suerte tiene ella, de abrazar tú por las noches. Acaricé en tu piel, cada vez quise en tu piel. Es tan afortunada, de no sabrá dónde estás. Llévame de la mano, eso no lo hace cualquier día. Se mira tan bonito, que el asombrado en la pintura. Música 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así que me despido con esta canción. Así que me despido con esta canción. La higiene o la hoja. Tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ser. Si de todos lados me haces lo que. No sé cómo sigues pensando. Que me quieres a tus pies. Ya sufrierte mucho que te olvidé. Tanto más feliz y feliz. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se voló. Y no me olvides. Ya sufrierte. Cuéntame y dejame hablar de ti. Tienes que saber, bebé. Y mi marido que sabes de ti. Ya me quede corazón. Y con lobo de veces entrar aquí. Ya. Quédate. 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 No, no, no. Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te espero dever Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que te quieres a buscar Ya sonéJA expected Porque yo no te olvidé Ando tan feliz en mí Deberías hacerlo también Esa historia se borró Digo que después vivirá otra vez Ya sufrí a la fe Y dejá de hablar de ti Tienes que saber de él Y por mí también te gustará Y escucha también el corazón Y con todo lo que debería estar aquí Ya sufrí a la fe Ya no te vas a estar sin mí ¡Eso es amor! ¡Vamos! ¡Oye, prepara esa cintura! ¡No te vienes aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo se la quito Quiero que viva contigo Si quieres ir conmigo Vamos a descargirlo Quédate Cuando caes de soja Yo me quedo con la cama Quédate Cuando pierda de soja Yo me quedo con la cama Y como ves Si cerramos el centro De la última cápsula Que nos vamos a aplicar No me asusten a ver Tú le damos la cama Pero yo se la quito No me asusten a ver Que nos vas ver Si cerramos el centro Dinero da sal O sea Que nos va a void Música Y cerramos el tiempo En la última cláusula En la última cláusula No, 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 no No, 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 no Pero yo se la quito Música Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.